Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre minería en la nube. Hoy les traigo una página de minería de rublos, se llama Liderman.fan y la página es sencillita. Como habéis visto en la miniatura se pueden hacer retiros sin invertir. Lógicamente, advierto antes de empezar el vídeo que sabéis que hay muchas páginas que en principio pagan sin inversión y cuando llevan un tiempo, pues haces varios retiros y después empiezan a pedirte que inviertas para poder hacer retiros. Bueno, ahí dejo el comentario. No me hago responsable si después la página empieza a pedir un monto para poder hacer retiros. Bueno, en principio yo he hecho retiros sin invertir. Por lo tanto, voy a hacer una breve descripción de la página, que no es muy complicada. Bueno, como veis, para registraros os dejaré abajo en la descripción el enlace. Y en principio la página, como vuelvo a repetir, no es complicada. Bueno, tiene lo que es el lugar, el acerca de, el certificado, las estadísticas, las reglas, preguntas más frecuentes, que ahí podréis consultar si tenéis alguna duda para contactar. Bueno, en principio aquí en el tablero casi que se realizan todas las funciones. Bueno, como veis, la velocidad de minado en modo free, que es la misma que tengo yo ahora misma, os deja 0,33 rublos por día. Tiene un sistema de referencia, igual que la mayoría de las páginas. Aquí, como veis, os sale el historial de pago. Ya lo tengo, he hecho un retiro de 1,05 rublos. Esta mañana a las 12 y 34, el día 3 del 11, 2020. Y, bueno, os voy a enseñar, os voy a enseñar que el retiro me llegó. Aquí está, a las 12 y 34. Los retiros son inmediatos de 1,05 rublos. Operación tipo transfer. Bueno, aquí no sale desde anónimo. Bueno, sabéis que algunas páginas no sale desde donde os paga, pero bueno. Es el único retiro que tengo de 1,05, como veréis aquí. No tengo otro en el día de hoy. Por lo tanto, el retiro está hecho. La página paga. De momento os puedo decir que es confiable. Perdón. Y nada, también tiene sistema de inversión. Podéis acelerar el equipo. Lógicamente, a mayor inversión, pues mayores ganancias. Yo siempre recomiendo que las páginas que se pueden hacer retiros sin invertir. Es preferible tener muchas páginas sin inversión y recoger ganancias pequeñas para que entre todas hagan un monto aceptable. Y, por lo tanto, yo en esta página, mientras pague sin inversión, como ya os he dicho, no os recomiendo invertir. No es que os no os recomiendo invertir. Si es aquellos que quieran obtener más ganancias, lógicamente, tendrán que invertir. Pero yo, para ganancias pasivas pequeñas y sumando unas cuantas, pues recomiendo no invertir. Para que luego no me vaya a decir, es que me recomendaste que invirtiera y la página ha cerrado o ha dejado de pagar. Bueno, ya sabéis que yo simplemente os cuento mi experiencia con las páginas. No me puedo hacer responsable de ninguna forma de los problemas que tenga la página. Si cambia el sistema de la página o los métodos de pago y demás, yo, lógicamente, no puedo hacer nada. Lo recalco porque, bueno, se ha pasado con algunas páginas ahí que, sobre todo de estas de rublo, páginas rusas, que son muy dados a ponértelo muy bonito durante los primeros días y después te lo cambian. Bueno, yo espero que esta no tenga ese problema, que siga pagando para aquellos que quieran, como he dicho, obtener ingresos pasivos. Bueno, ya no sé si habréis visto ahí, mientras he estado intercambiando las pestañas del navegador, para aquellos que sí quieran hacer pequeñas inversiones o medianas inversiones de un modo más seguro y confiable, al 100%. Yo tengo aquí, que la estoy trabajando ya hace tiempo, que os la había enseñado, lo habéis visto ahí de resfilo, esta página que se llama WebLider, ¿no? O WebLider, como queráis. Esta página lleva muchos años trabajando. Os comento. Es el estilo de absolute mining, que son páginas 100% confiables, pagan correctamente, llevan muchos años trabajando. ¿Qué pasa? Porque las ganancias no son tan grandes como las páginas estas que normalmente suelen terminar siendo scan al cabo de días o de meses. Y, por lo tanto, para aquellos que quieran hacer pequeñas o medianas inversiones, os recomiendo esta página. No os falla, ¿eh? Esta página no os falla. Abajo en la descripción creo que está el enlace. Bueno, si no, os lo dejaré cuando monte el vídeo. Yo tengo hecho una inversión aquí de 921 rublos. Y me da una ganancia de 22 rublos, 22,10 rublos al día. Claro, aquí los ingresos se tardan mínimo un mes, mes y medio en recuperarlos. Bueno, pero son seguras. Seguras que pagan y entonces quería hacer inciso en esta página nada más que por eso, ¿no? De que aquellos que quieran invertir, bueno, vuelvo a Liderman Fund, y ya lo he dicho, se puede invertir. Yo tengo aquí algunos referidos que han invertido, por lo tanto, están obteniendo más ganancias. De todas formas, creo que el importe mínimo no lo especifica. Bueno, en las preguntas más frecuentes a lo mejor lo ponen la aceleración mínima. Vale, sí, sí lo ponen. La reposición mínima es de un rublo, o sea que tampoco hace falta que hagáis grandes inversiones en la página para obtener un poquito más de beneficio. Bueno, yo lo dejo ahí. Ya sabéis que siempre bajo las inversiones son siempre bajo vuestra responsabilidad. Yo no obligo a nadie. Y la cantidad mínima de retiro es un rublo. Como habéis visto, que yo he retirado un rublo. Por lo tanto, de momento, la página, esta página es de este año. He visto aquí que tiene un chat. Tiene un chat y como la mayoría, casi el 100% de las páginas que tienen chat, normalmente suelen, mientras que el chat esté activo, suelen pagar. O sea que es muy importante que siempre que trabajéis alguna página, sobre todo de páginas rusas o páginas que no generan un nivel de confianza aceptable, pues lo más importante es eso, ¿no? De que siempre que veáis que está el chat activo, señal de que están ellos activos y están pagando. Normalmente es una clave de cuando una página se va a volver a scan, suele desaparecer el chat durante varios días. A lo mejor desaparece un rato o un día porque sea festivo o no laborable y un día no pasa nada. Pero cuando son más de dos días o tres los que desaparece el chat, cuidado con las inversiones. No hagas inversiones que lo más normal es que esa página se vuelva a scan. Por lo tanto, sé que me hago muy repetitivo y muy pesado en mis vídeos, pero yo siempre lo hago con buena intención para que os evitéis disgusto. Por lo tanto, chat significa que es un posible funcionamiento correcto de la página. Bueno, ya como os he dicho, el programa de referencia tenéis aquí, vuestro link por si queréis hacer referencia. Lógicamente, si vuestras referencias no invierten, no recibís nada, no recibís ni más potencia de minado, simplemente recibís el 5% de las inversiones. Bueno, aquí he tenido algunas inversiones que me han ayudado a hacer retiro porque yo prácticamente la página la estoy recién estrenando. Bueno, no me quiero hacer más pesado, que después me decís que me enrollo mucho, pero yo creo que lo hago con buena intención para dejar todos los detalles claros de que páginas como esta, que se puedan hacer retiro sin invertir. No garantizo al 100% de que esa forma de trabajar de ello vaya a ser siempre la misma. Por lo tanto, quiero hacer ese inciso otra vez y hacerme ese descargo de responsabilidad porque, lógicamente, yo no influyo en el funcionamiento de la página. Así que, esto es lo que os comento. Bueno, ya sabéis que si alguna de estas páginas o de las que yo analizo en mi canal tiene algún problema, o vuelve a scan o deja de pagar cualquier cosa, pues siempre lo comentaría en la comunidad de mi canal. Para aquellos que estén suscritos, sabéis que si os suscribís a mi canal, activáis la campanita, siempre estaréis informados de cualquier problema que haya con las páginas, casi en tiempo real, porque lógicamente yo no estoy todos los días enchufado en el ordenador, pero bueno. Bueno, como mucho, en 24 horas pondría los comentarios en la comunidad de cualquier problema con cualquier página. Por lo tanto, ya sabéis, suscribiéndose y activando la campanita no tendréis problema. Bueno, pues no me quiero hacer más pesado. Tan solo desearos que tengáis un buen día y buenas ganancias. Y sería hasta la próxima. Saludos cordiales. ¡Hasta luego! Saludos cordiales.